Hola queridos amigos de Radio Universidad y el Espacio de Epicuro. Estamos en la Biblioteca Nicolás Avellaneda, acá en San Miguel de Tucumán. Y vamos a hacerle una entrevista al señor Rolo Soria. Hola Rolo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. Y aquí, bueno, trabajando en nuestra biblioteca Nicolás Avellaneda, que está ubicada en el barrio El Bosque. Pero comúnmente siempre decían Villa Luján, pero hay partes que realmente dicen Villa Luján no tienen el barrio El Bosque, que está situado en la calle Mendoza y Ejército del Norte. Ahí está. Para los oyentes que están preguntando dónde queda ubicada, ya saben dónde pueden encontrar a la Biblioteca Nicolás Avellaneda. Ahora quería preguntarte, Rolo, ¿cuáles son los talleres que ofrece esta biblioteca? Nosotros actualmente tenemos 14 talleres, tanto culturales como deportivos. La primicia nuestra prácticamente es tratar de que los vecinos se integran y vayan llegando a la biblioteca. Es una biblioteca que hace mucho tiempo que data del año 1943, de acuerdo a la historia que tiene. Es una biblioteca creada para los vecinos y fundadores son vecinos de la misma zona. Nosotros hoy en día nos hacemos cargo, hace muy poco tiempo, de la Biblioteca Nicolás Avellaneda, a través de la gestión del Consejo de Aluncho Argañarado, en los cuales nos permitió este espacio cultural y deportivo poder llegar. Y yo, con mi experiencia de haber sido coordinado del Centro Cultural Mercedes Sosa, de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, donde pongo el manifiesto de lo que realmente todo lo que hice en ese centro cultural y trayendo algunos talleres culturales y deportivos que realmente quedaron. Así que hoy en día me acompañan profesores que realmente son idóneos en todo lo que ellos hacen. Y bueno, para mí es la importancia y llegarle a los vecinos, invitarlo a los vecinos a que participen, se involucren en lo que realmente es la biblioteca, cuáles son los talleres culturales y deportivos que en este momento tiene nuestra biblioteca Nicolás Avellaneda. Hoy prácticamente podemos hablar de talleres, podemos hablar de taekwondo, violín, folclore, reiki, tango, pintura acrílica, danza clásica, aeróbic, zumba localizada, yoga, guitarra, taller literario, fútbol para niños, volei y patín. Esos prácticamente son hasta el momento los talleres que en este momento estamos dictando acá, en nuestra biblioteca Nicolás Avellaneda. Así que siempre invitamos a los vecinos que se sumen, que vengan, porque ellos prácticamente formaron parte de esta estructura donde nosotros a través de la cultura, a través del deporte, queremos la inclusión, queremos que sus niños también participen y esto prácticamente está destinado para todos. Más allá de lo cultural o deportivo, también tenemos nuestra biblioteca que está funcionando, donde tenemos nuestra diversidad de libros, donde los libros prácticamente no comen, simplemente hay que ponernos en práctica, volver de vuelta a los libros, a las hojas y eso prácticamente para mí es muy importante y creo que tenemos un proyecto muy lindo con el profesor acá de literatura, con Miguel, para que podamos afianzar esa situación de ver que los niños se lleguen a la biblioteca y explicarles prácticamente qué es lo que es la biblioteca, porque hay muchos que realmente no lo conocen, saben de boca pero no entraron nunca en la biblioteca y se dieron con una cantidad de libros que realmente enriquecen el conocimiento de cada uno de ellos. Así que nosotros en este momento, eso también sería una tanta propuesta que realmente tiene nuestra biblioteca, Nicolás Avellaneda. Así es, querido amigo Rolón, y otra cosa que queremos contarle a la audiencia de Radio Universidad es que este proyecto lo queremos llevar a la escuela para que los chicos vengan y conozcan la biblioteca, ¿no? Sí, eso prácticamente es la propuesta y es un proyecto y la verdad que es una muy buena iniciativa de Miguel Ángel Figueroa, un gran amigo que realmente se acercó a esta biblioteca y él no me hizo esa propuesta y yo creo que prácticamente ha sido bienvenida para todos. Yo cuando vienen a preguntar siempre hablo de esta propuesta de que pueden entrar a esa escuela y para que los niños puedan visitar y entrar dentro de la biblioteca y mirar la diversidad de libros que hay y bueno, y explicarles de qué se trató todo esto y bueno, contarles una historia de un proceso de lo que fue la biblioteca y lo que fueron ellos dentro de la historia argentina. Así es, acá nosotros nos encontramos en la biblioteca justamente y hay libros, como decía Rolo, una variedad increíble, incluso hay joyas literarias nosotros damos el taller literario acá y conocemos un poco la biblioteca y vimos los libros importantes que hay en esta biblioteca así que eso es muy importante que se dé este proyecto para que los chicos puedan saber que acá pueden encontrar cualquier libro que estén necesitando en la escuela primaria o en la escuela secundaria Para finalizar, querido amigo Rolo, nosotros te queremos agradecer desde el espacio Epicuro habernos dado este espacio para que nosotros podamos difundir esto lo que nos gusta a nosotros que es la lectura porque nuestro taller Epicuro es un taller de lectura y poco a poco se ha ido transformando en un taller de escritura nosotros consideramos que la lectura es muy importante y bueno, espero que se lleve a cabo este proyecto y que las escuelas de la zona y las escuelas del municipio de San Miguel de Tucuán puedan venir y visitar esta biblioteca que, como dije hace un momento, tiene joyas literarias Bueno, la verdad que para nosotros sería muy importante que los alumnos de los alrededores de la escuela de esta biblioteca tan importante porque también tenemos... estamos tan cerca de Ciudadela también, así que estamos muy muy cerquita de otros barrios también así que se concreta y la invitación siempre a los vecinos que se lleguen a la biblioteca y con este gran proyecto yo creo que los chicos van a tener otra mirada en cuanto a la lectura y la escritura, como decía recién Miguel porque eso prácticamente es la propuesta y es lo que nosotros realmente queremos enriquecer en cuanto a los conocimientos, lo que realmente es la lectura y lo que es en sí también la lectura así que yo creo que a veces un cara a cara, un mano a mano con los chicos es otra cosa y bueno, y quizás lo aprendan, lo entiendan, sé que en ese momento vamos a tener muchas preguntas que realmente van a nacer inquietudes de ellos, quizás dentro de su inocencia pero bueno, y tener tantos libros, que realmente acá hay libros de algunos desde Villique, que tenemos las cosas que salen en un diario local de la provincia hasta, pues qué sé yo, diversidad de históricos que estuve viendo también históricos, que es más, he llegado a ver en la biblioteca Nicolás Avellaneda, dentro del archivo que tiene, hay un telegrama que mandó en el momento que realmente asumió el doctor Raúl Alfonsín que también está acá, es un documento, es una carta original que mandó saludando a la biblioteca Nicolás Avellaneda por haber cumplido su aniversario, eso que para nosotros también forma parte de algo tan importante y es un tesorio preciado que en este momento nuestra biblioteca tiene así es, ya sabe la gente que quiera anotarse en los talleres puede llegarse a la biblioteca Nicolás Avellaneda hemos hablado con el señor Rolo Soria y nos vemos el próximo sábado, un abrazo para todos